bueno buenos días a todos otra vez vamos a empezar con nuestra clase de hoy lunes 26 de abril de teoría general del proceso en la clase anterior estábamos hablando de los apoderados como sujeto del proceso y nos centramos en gran parte hablando de la forma de cobro que tienen los apoderados y básicamente dijimos que la forma de cobro puede ser cuotalitis donde es un resultado un porcentaje del resultado positivo del proceso y a suma fija y a suma fija hablamos de generalmente un monto establecido en salarios mínimos y también dijimos que pues había una posibilidad de cobrar de manera mixta combinando un poco la suma fija con una prima de éxito que equivaliera a un a un porcentaje sobre los resultados positivos del proceso vamos a continuar a continuar con el tema de los apoderados pero en otra en otro en otra área y aquí vamos a hablar de las facultades del apoderado ese es nuestro tema de hoy las facultades del apoderado a qué nos referimos con esto el poder que firma una persona con su abogado con su apoderado se llama un poder especial porque en colombia existen dos clases de poderes los poderes generales y los poderes especiales que es un poder general un poder general es un documento que se realiza por escritura pública en el cual una persona le da poder de manera general como su nombre lo indica a otro básicamente perdón quien tiene poder general puede actuar en representación del otro en cualquier cosa en cualquier ámbito en dentro de cualquier cosa lo puede representar por eso se llama poder general porque es para que actúe en representación del otro de manera general básicamente usted le da poder al otro para que se convierta en usted y esa persona se puede casar, se puede divorciar, puede manejar el dinero, puede vender las propiedades puede comprar nuevas propiedades a su nombre puede firmar contratos a su nombre ese es el poder general ese no es el poder que nos dan a nosotros a nosotros nos dan un poder especial el poder especial es para que usted represente a otra persona de manera específica en una actuación o en un proceso o en una determinada circunstancia entonces nosotros decimos que el poder que tiene un abogado es el poder para representar judicialmente a otro dentro de un proceso pero esa es una explicación muy genérica dentro de este poder especial va que usted pueda obviamente presentar la demanda o la contestación que pueda pedir recursos que pueda presentar pruebas objetar pruebas hacer preguntas etcétera actuar dentro del proceso como abogado esa digamos es la facultad principal que es la facultad para actuar para representar al otro a su poder dante dentro del proceso pero esa facultad se queda corta porque es que hay más facultades además de esta o pueden haber más facultades dentro del poder entonces generalmente un poder se narra más o menos así Daniel López Era Díaz identificado con cédula tal mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Medellín por medio de este escrito le otorgo poder amplio y suficiente al señor Carlos Andrés Mesa abogado identificado con la tarjeta profesional tal mayor de edad y domiciliado en envidado por decir algo para que me represente en este proceso y aquí iría el proceso ejecutivo de alimentos de divorcio laboral en fin para que me represente en este proceso y ahí iría la clase de proceso y si es demandante usted dice en contra de tal persona o si es demandado usted diría instaurado en mi contra por tal persona entonces hasta ahí es la fórmula normal de un poder entonces usted coge esa fórmula y entonces ahí decimos las facultades que tiene el abogado aquí son presentar al otro presentar la demanda o la contestación pedir los recursos etcétera pero además de eso yo le puedo dar otras facultades al abogado entonces en un segundo párrafo generalmente todos los procesos tienen mi abogado tiene facultades expresas para esas facultades es necesario que queden dentro del proceso porque si no usted no puede actuar en ese determinado trámite ya vamos a ver habíamos dicho que en el proceso en el poder general no hay problema en el poder general yo represento al otro de manera general en cambio aquí la cuestión es diferente porque yo estoy representando para una actuación específica entonces es muy importante que quede claro cuáles son las facultades de esa persona entonces empecemos con la primera primera facultad ojo que estamos hablando de facultades diferentes a la de la representación jurídica que es la la genérica primera conciliar esta facultad se refiere a que llegados a una conciliación dentro del proceso el abogado puede conciliar a nombre de su cliente es decir que puede negociar y aceptar o rechazar las propuestas de arreglo esta facultad es muy importante ponerla dentro del poder porque lo primero que se hace en casi todos los procesos es intentar una conciliación donde el juez actúa como conciliador y le va a proponer a las partes fórmulas de arreglo la conciliación depende exclusivamente de que las partes negocien y acepten una propuesta y lleguen a un acuerdo bien sea un acuerdo total donde se logra acordar todos los los puntos del conflicto y se da por terminado el proceso por conciliación o porque lleguemos a un acuerdo parcial donde se establece acuerdos pero solamente en algunos puntos entonces decimos se acuerda sobre esto y esto y esto y sobre esto no sobre lo acordado se acaba el proceso sobre lo no acordado se continúa entonces esta facultad es muy importante tenerla porque en casi todos los procesos vamos a hacer audiencia de conciliación entonces es importante que quede ese punto ahí pero aún teniendo esta facultad es necesario que nosotros le digamos a nuestro cliente y que él lo tenga perfectamente claro que aún teniendo esta facultad los jueces y los conciliadores en las conciliaciones extrajudiciales y en las judiciales en todas generalmente no dejan que los abogados hablen sino que siempre le dicen a las partes venga hable usted negocie usted qué es lo que usted pretende por qué no acepta esta fórmula los clientes siempre quieren que ellos no tengan que decir nada y que sea el abogado quien negocie quien hable quien diga pida rebaja sube sí pero generalmente los jueces y los conciliadores generalmente no aceptan esta circunstancia y le piden a las partes que expresen las razones por las cuales están aquí en el proceso que digan qué es lo que pretenden con el proceso que por qué no proponen algo que si esto se debe a que que los abogados generalmente tienen una formación muy pleitómana los abogados generalmente están entrenados y estudiados para llevar un proceso hasta sus últimas consecuencias no para prevenir el proceso no para resolver el conflicto de una manera diferente como es un método alternativo como la conciliación entonces debido a esa circunstancia digamos psicológica en la cual los abogados están entrenados es para pelear y no para resolver el problema los jueces en su gran mayoría piensan que el abogado más fácil entorpece en vez de lograr lograr un acuerdo entonces siempre nos limitan la actuación y eso es muy importante decírselo al cliente que en la audiencia de conciliación es el cliente al que le toca hablar que uno puede intervenir para dar una opinión para de pronto decir venga esto lo podríamos hacer así para hacer un control de legalidad de que no se esté haciendo nada indebido de que no se esté vulnerando la ley o los derechos de las personas pero que quien negocia quien hace la postura y demás es el cliente sin embargo en algunas cuestiones específicas si le pueden permitir a uno que haga todo que haga toda la negociación que haga todo entonces es mejor que todos los poderes contengan esa facultad para conciliar porque también puede ocurrir que la conciliación se presente de otra manera es decir que de pronto esa conciliación sea la clave para resolucionar el conflicto y además en todos los procesos hasta antes de que se dé la sentencia se puede solicitar al juez que abra audiencia de conciliación para que las partes intenten arreglar eso puede pasar en todos los procesos entonces por eso es que es importante tener esta esta facultad y expresarle a las partes a nuestros clientes la necesidad de tener la facultad aun cuando nosotros no vayamos a hablar ni a decir nada y que van a ser ellos quienes les toca hacer la negociación aceptar la propuesta por el otro o proponer una nueva lo que si se puede hacer y que uno siempre le tiene que decir al cliente para que este sepa es solicitar la interrupción de la audiencia es decir no decir al juez pues permítame yo salgo cinco minutos y hablo con mi cliente para darle un consejo para decirle ve no aceptes esa propuesta o por el contrario decirle acepta esa propuesta está muy buena esto nos nos favorece el mismo cliente lo puede pedir si necesita algún consejo de su abogado un consejo que sea privado y uno sale de la sala un momentico se retira un momentico allá en la parte de afuera y se negocia el asunto eso si es muy común y eso si es muy importante que se tenga en cuenta que uno puede hacer esa clase de peticiones retirarse y conversar con el cliente y decirle no vení logremos el acuerdo no vas a aceptar esto en fin entonces eso es clave 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 dígame cuánto es la tasación del cobro del abogado por la conciliación eso tiene alguna tabla si generalmente se dice que si el proceso se resuelve por conciliación se reducen a la mitad los honorarios entonces eso es importante y que buena pregunta Rafael porque eso es importante decirle al cliente y es también otro incentivo más para ayudar a la conciliación es decir yo le cobro a usted 10 salarios mínimos por llevarle ese divorcio por decirlo de manera contenciosa en juzgado pero si lo logramos conciliar y hacerlo de mutuo acuerdo le cobro la mitad el 50% de los honorarios entonces ese son un incentivo adicional porque la persona además de resolver el proceso rápido de resolverlo de manera adecuada porque usted está aceptando y está proponiendo cómo se va a resolver también sale más barato entonces las personas con más ganas concilian y eso es eso es muy importante y para nosotros los abogados también nos conviene porque es mejor recibir el 50% pero recibir la plata ya y salimos del proceso ya hacemos la audiencia se concilió y tal ya entonces es mejor eso a recibir el doble pero en un año en seis meses en dos años en tres años ¿sí? entonces ese ese es otra idea siempre va a ser mejor conciliar transigir utilizar cualquier método alternativo y resolver el conflicto ya siempre obviamente en el proceso la persona puede recibir más si usted resuelve por conciliación estás negociando estás perdiendo algo pero ganando algo a cambio vos cedes en algo pero ganas en tiempo cedes en algo pero ganas en honorarios cedes en algo pero ganas en estrés ¿en qué sentido? no es lo mismo coger un un proceso resolverlo en una audiencia y se acabó a estar usted con el estrés de un proceso que se demore dos años tres años cuatro años cinco años diez años muchísimo mejor resolverlo de una sola vez y ya y se acabó entonces siempre vea hombre no va a haber quien me pueda a mí convencer de que es mejor demandar nunca que es que puede recibir el doble que es que puede recibir esto no 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 yo preferiría que todos los procesos que yo llevo y que fuera a llevar en mi vida cobrarnos la mitad un tercio pero todos resolverlos por conciliación y nunca tener que ir al juzgado a cobrar el doble o el triple yendo al juzgado ¿por qué? porque es más desgaste es más desgastante es más estresante se demoran más y cuando se demoran más es que un proceso normal en Colombia en un juzgado súper excelente se demora un año eso es en el mejor de los casos en el mejor juzgado el proceso más rápido y yo tengo casos pues el famoso proceso que yo siempre utilizo en clase un proceso ejecutivo que yo tengo desde el dos mil once y no se ha sacado está cumpliendo diez añitos en agosto cumple diez años ese proceso y es un proceso ejecutivo no tiene nada de raro pero le debía una plata a Juan se fue a cobrar y eso se volvió un zaperoco sí entonces más bien yo preferiría conciliar todo y cobrar vean no la mitad un tercio es mucho mejor negocio se resuelve las cosas rápido ok dígame eso es muy cierto lo que usted dice porque es que cuando en un proceso hay muchas dificultades jurídicas o sea usted no sabe qué situaciones se puedan surgir y eso se vuelve como se dice un zaparrancho muy tremendo y no solo eso sino que es que usted no usted no está contando con que la decisión no la tomo yo sino que la toma el juez en cambio cuando yo le digo venga conciliemos quién es el que toma la decisión el cliente porque sin que él acepte no hay conciliación entonces el cliente es el que toma la decisión considerando si le conviene o no le conviene hombre yo pierdo aquí un poquito pero gano acá en cambio cuando usted va al juzgado la decisión la toma es un tercero y ese tercero puede como vos decís pegarse de cualquier otra cosa de las que ocurre en el juzgado y fallar en contra y haber perdido 10 años 5 años 2 años 1 año para que a la final fallen en contra y usted perder el proceso mal no pues es que horrible eso es lamentable soy muy lamentable o sea esas situaciones lo mejor es conciliar o sea en los procesos lo mejor rapidito conciliar así como se dice pierda un poquito pero no todo hay una frase una frase muy famosa que utilizan los abogados que dice es mejor un mal arreglo que un buen pleito es mejor un arreglo que no parezca tan bueno en el momento es mejor un arreglo en el que usted le toque ceder una porción considerable de sus pretensiones que un buen pleito donde le va a tocar más porque a la hora la verdad usted está solamente considerando en ese buen pleito un factor que es el factor económico voy a ganar más pero no estás considerando el tiempo no estás considerando el estrés no estás considerando otra cantidad de factores que tienen en cuenta y entonces por eso muchos abogados utilizan mucho esa frase es mejor un mal arreglo que un buen pleito siempre toda la vida dígame pero hay unos arreglos demasiado absurdos en el aspecto económico por eso es el papel del abogado ese es el papel suyo si ese es su papel no no dejar que la persona le pisoteen los derechos para eso es que está el abogado porque es que la persona entonces dice lo que vos decís es que hay unos arreglos absurdos hay unos arreglos donde se atropellan los derechos de las personas pero entonces ahí es donde usted dice esa es la importancia del abogado porque puede que él no hable pero el abogado si está pendiente de los derechos del cliente si está pendiente de que no se rompa la ley entonces si lo que vos decís es cierto hay unos arreglos perversos en los cuales la gente abusan de las personas pero generalmente se abusa es por no conocer porque es que usted con la asesoría de un abogado usted puede determinar realmente si se están abusando o no están abusando si el arreglo que se está proponiendo es bueno o no y ya hacer la evaluación y decir a ver si lo arreglamos aquí yo estoy perdiendo esto esto y esto en el juzgado puedo recibir tanto 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 y tanto y más pero cuánto vale el tiempo cuánto vale ta 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 y ahí sí es cuando el abogado le puede decir no 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 sabes que no 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 eso no se puede arreglar entonces no 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 porque es que esto es un absurdo aquí te están desvulnerando o cuando el abogado te dice no 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 ese ese es un buen acuerdo resuelva ya de una acepte lo que este es un buen acuerdo ese es el papel de uno dentro de la conciliación no es tanto representar al otro negociando y te doy tanto no que dame tan no que entonces esto no esa no es la parte más importante sino la otra cuando usted hace la evaluación del costo beneficio esa si es la parte importante del abogado ahí ahí en ese punto profe dígame ahí es donde se ganan los honorarios los abogados están bien formados y bien ilustrados sobre el asunto que hay unos que hay maría son lamentables para representarlo a una cosa tan terrible no es que lo que dice paola es cierto es que uno ha visto unas conciliaciones unos acuerdos de la gente que uno dice hombre pero como vas a decir que si hay esto pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza esto es un absurdo total te pasaron por encima esto es un abuso claro es que los hay no estamos diciendo que es mejor que a usted lo pisoteen que ir al proceso no no eso no es lo que estamos diciendo estamos diciendo es que es mejor ceder un poco pero un poco no es ceder el 95% pues no 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 y los hemos visto sino es mejor ceder un poco y ganar por ejemplo yo hasta que punto yo 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 personalmente yo podría considerar el punto mínimo al que yo estaría dispuesto a llegar en el peor de los casos sería el 50% de mis pretensiones pero eso ya es lo más bajo menos de ahí no si es decir yo resolver por el 50% de mis pretensiones en vez del proceso pero estamos hablando del punto más grave lo más bajo en el escaso extremo en la mayoría de los casos lo que yo supondría que sería un buen arreglo una cosa bien hecha sería algo que esté entre el 65% y el 70% más o menos de lo que usted va a ganar si o pongámoslo entre 60 y 70% en esos dos porcentajes entre el 60 y el 70% de su pretensión yo consideraría que es un muy buen arreglo si digamos un buen arreglo un muy buen arreglo excelente arreglo yo lo consideraría con una 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 un porcentaje digamos entre el 70 y el 80% si usted logra que le den entre el 70 y el 80% estamos haciendo un arreglo maravilloso pero espectacular para usted yo entonces me moveré así pero ese soy yo Daniel lo que yo pienso entonces que es lo que usted le tiene que decir a su cliente cuáles sus puntos máximos y mínimos en donde se puede mover usted siempre le tiene que decir a la persona cuál es su punto máximo y mínimo para negociación es decir en qué momento usted dice esto es una berraquera bien ya fírmelo no importa lo que diga córtele la mano o cuál es el punto en el que usted dice ni por el berraco aquí se traza la línea y de aquí nada no me muevo eso solamente lo puede dar el cliente pero entonces usted le dice dígame cuáles son sus máximos para establecer un punto y nosotros movernos ahí cuál es el mínimo 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 sobre el cual no puede haber cinco centavos menos y cuál es el punto máximo donde hay negociación y nosotros nos vamos a mover en la mitad de ese rango ahí tratando de lograr conciliaciones en esa en esa mitad entre esos dos puntos pero eso solamente lo puede dar el cliente hay veces que el cliente dice no es que mi máximo son los 100 millones que estoy cobrando es que yo no le voy a rebajar ni un peso esa clase de posturas son perversas porque si la persona no está dispuesto a ceder un poco el otro qué intención tiene de conciliar es decir yo por qué le voy a pagar a usted el 100% ya si más bien me voy al proceso y me toca pagar el 100% pero en un año o dos como por qué se lo voy a pagar ya qué incentivo tengo si usted no me va a ceder en nada pues más bien lo dejo mamando un año o dos años o tres años o cinco años y me toca pagar el mismo 100% ya entonces uno tiene que pensar en eso no es una postura válida de negociación decir no 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 es que es esto o no me muevo no 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 porque es que entonces el otro no tiene ningún incentivo sí es lo que ocurre con las promociones qué pasa con la persona que va a comprar digamos un televisor el televisor vale cinco millones de pesos y entonces dice súper promociones televisor a cinco millones de pesos la persona dice pero y para qué lo voy a comprar en esta promoción si vale lo mismo sin promoción que es esta ridiculez en cambio cuando le dicen a la gente no solo por hoy cuatro millones y medio se dice a jue madre si lo compro mañana me vale cinco si lo compro y me ahorro quinientos del alma venga a ver busquemos sí es que es psicológico Juan Camilo hola profe yo le quería preguntar digamos en caso de que una conciliación se dé pero sea una conciliación de las que estamos hablando de esas que lo pisotean a uno que digamos no están bien hechas digamos cómo puede el abogado o el cliente en este caso pues retractarse de esa conciliación qué se puede hacer si esa conciliación si es vulneratoria en el sentido de que hay lesión enorme es decir que a usted le dieron menos de la mitad o más del doble ahí es donde opera la lesión enorme se podría demandar la nulidad de la conciliación por lesión enorme ¿sí? si no estamos hablando de ese caso si no hay lesión enorme se podría demandar por cualquiera de los vicios del consentimiento error fuerza dolo ¿sí? o cualquiera de los requisitos de validez de los actos jurídicos causa ilícita objeto ilícito ¿sí? en fin si no hay presente nada de eso no hay objeto ilícito no hay cabeza ilícita no hay error no hay fuerza no hay dolo hay capacidad plena ¿sí? todo está bien no hay lesión enorme solamente que a la persona le dieron muy duro en la conciliación no podemos hacer nada porque eso hace tránsito a cosa juzgada y San se acabó pero si estamos hablando de una cosa abusiva vulneratoria de derechos estamos hablando de lesión enorme estamos hablando de abuso de posición dominante por ejemplo cuando es una gran empresa contra una persona sola estamos hablando de dolo fuerza en ciertos casos donde hay amenazas o cosas así ¿sí me entiendes? entonces habría que mirar la validez del acto primero que todo los requisitos de validez del acto y mirar que no haya lesión enorme porque entonces eso genera la nulidad del acto que es que te den menos de la mitad o más del doble entonces en esos en esos eventos se pueden hacer cosas si no muy difícil ¿alguna otra duda? entiendo profe muchas gracias bueno vamos a pasar a dígame lo que pasa es que en esa negociación tanto el cliente como el abogado son responsables de hacerla o sea que si sale exitosa es porque está la unión de los dos en coherencia si no eso es un fracaso si 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 lo que pasa es que hay como muchas personas por no pagarle los honorarios al abogado porque como no va a hablar porque como el que va a hablar es él como el abogado no tiene un papel pasivo en ese tipo de cosas entonces se ahorran los honorarios y acuden sin abogado a las audiencias de conciliación entonces ahí digamos que no tenés esa ventaja porque si hay un abogado presente y vos le estás pagando para eso pues el abogado no te va a dejar meter las patas estamos hablando de que si el abogado deja que a usted lo pisoteen y que a usted le le generen antes un perjuicio en vez de un beneficio pues estamos hablando de que el abogado no está ejerciendo su profesión de manera correcta y eso ya daría lugar a sanciones de tipo disciplinario y demás o hasta penales si él si se da el caso de que es que el abogado está trabajando en contumacia con el otro para poder clavar si me entiendes ya ahí estamos hablando de otra o sea ya nos pasamos a otro a otro campo diferente pero como vos decís ese es el papel de nosotros lograr un buen acuerdo y muchas veces nosotros vemos un gran acuerdo un acuerdo muy bueno y vemos que la gente está ranchada por algo sobre todo cuando hay bienes o cosas que no es que tengan un valor económico determinado sino que tienen un valor sentimental y la gente se pega de ese tipo de cosas para no conciliar y uno es como ay Dios mío hombre como no vas a arreglar mira esto que esto está pero espectacular como no vas a decir que entonces también a veces uno tiene que lo que le digo pedir cinco minutos y explicarle al cliente y decirle esto es muy bueno por estas ciertas circunstancias está bien que este bien o esta cosa tenga un valor sentimental especial pero ten en cuenta estas otras cosas mira cuánto te valen mira los honorarios mira la plata que te ahorras mira el tiempo mira ta 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 y entonces ya va también en uno el explicarle al cliente mostrarle cuál es el panorama y decirle esto es muy bueno si yo estuviera en su lugar yo firmaría sin lugar a dudas o por el contrario decirle no 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 esto no no se puede hacer esto es inaudito listo entonces listo ya sabemos nuestra primera facultad Paola pues antes de terminar con esto quería no sé es como una duda o indignación no sé cómo llamarle que frente a estos fenómenos un juez lo permita un una persona que va que está dirigiendo esto para darle solución porque pasa esto o sea entonces si a mí me van a vulnerar los derechos yo para que voy a ir a a un lugar de estos si si un juez lo permite lo que pasa es que muchas veces el conciliador juez o tercero no conoce todo el panorama el conciliador cuál es la información que recibe recibe la propuesta de conciliación que le envía la persona que solicita la audiencia o si es el juez la demanda y si es el conciliador normal él solamente recibe eso y con base en esa propuesta de conciliación va a la audiencia entonces él solamente conoce un pedazo el caso del juez tiene la contestación y la demanda pero es muy probable que esas personas no conozcan una todo el panorama completo ¿sí? ¿sabe dónde ocurre mucho ese tipo de 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 arreglos casi abusivos o incluso abusivos cuando son procesos de responsabilidad civil por accidentes de tránsito con aseguradoras porque las aseguradoras son bastante contradictorias en su actuar casi todas las aseguradoras son empresas multimillonarias y se pegan pues de unas cosas que uno dice entonces entonces hay un arreglo y los perjuicios son por decir cualquier cifra 100 millones de pesos y llegan a la audiencia de conciliación y ofrecen 10 y uno dice pero pero o sea es que ni aquí a la mitad o sea ¿qué es esta ridiculez? entonces entonces ahí es cuando el abogado y el cliente debe decir un momentico pero ¿qué es esta ridiculez hermano? o sea ¿cómo que pues qué es esto? o sea ¿qué clase de propuesta es esa? no pues ya o sea dejemos así usted se va yo me voy y ya y esa fue la conciliación pues no ¿qué es eso? entonces sobre todo en esos casos funciona así porque las aseguradoras tienden a a negociar de manera demasiado agresiva o sea contratan personas y tienen capacitaciones con psicólogos y de todo con la única y exclusiva finalidad de pagar lo menos posible o sea el objetivo de ese tipo de empresas es pagar lo menos posible así haya todas las pruebas en contra así haya lo que vos querás el objetivo siempre va a ser pagar lo menos posible entonces en esa clase de circunstancias es preciso entender que eso funciona diferente porque no se está buscando un punto medio entre los dos que a las dos partes les sirva y les y les pueda ayudar a solucionar el conflicto y se retiran sino que en ese caso tenemos una parte que tiene una mentalidad y un objetivo supremamente claro pagar lo menos posible o dilatar el pago lo máximo posible o los dos pagar lo menos posible dilatando el pago lo máximo posible y punto o sea es un pensamiento netamente económico empresarial nada más ahí no hay lugar para nada más ni para los sentimientos ni para la concepción humana ni para la dignidad ni para nada es netamente económico entonces ahí también hay que tener me parece a mí un buen abogado que que diga no no entonces entonces no entonces esa clase de acuerdos no nos sirven y muchas veces el juez no es que actúe de mala fe sino que es que el juez no conoce o sea vos estás demandando por 100 millones que es lo que vos decís que son tus perjuicios y llega la aseguradora y te ofrece 10 y vos aceptas esa propuesta el juez que dice ahí el juez que está actuando como conciliador o el conciliador de un centro de conciliación que dice antes no eran 100 eran 10 o al menos eran o al menos esa persona considera que ese monto es suficiente viable para arreglar el conflicto porque si no entonces la persona no lo aceptaría entonces se vuelve muy difícil por parte de los conciliadores en algunos casos determinar si hay lugar a una vulneración o no sobre todo cuando estamos hablando exclusivamente del monto porque yo no sé si ese monto es porque usted se rebaja y es lo que usted dice bueno pues si logro recuperar así sea el 10% me vale o porque realmente tus pretensiones no eran esas sino que eran más bajitas o cuál es la circunstancia porque acordate que la conciliación generalmente se va a hacer dentro del proceso antes de que se practiquen las pruebas y todo entonces las personas no tienen una una visión completa y eso hay que entenderlo ese es el papel del abogado también evaluar esa clase de actos entonces cuando uno está tratando con una parte cuyo pensamiento es únicamente económico y estratégico desde el punto de vista empresarial donde no hay la concepción del otro donde no está la concepción humana de la dignidad del otro también hay que saber jugar en ese campo cierto entonces hay que saber que la empresa o la persona trabaja con una mentalidad netamente numérica sin cuestionamientos algunos de otra índole además del numérico entonces simplemente se dice no, no yo por tanto no me muevo y ya ah no, listo entonces vamos al proceso y ya porque cuando es esa concepción pues no vamos a lograr un acuerdo y entonces también hay que hay que ahorrar tiempo y hay que ahorrar recursos y ahorrar saliva en el momento en el que hay que decir no, no, no aquí no hay lugar a un acuerdo eso es muy raro que ocurra que haya esa postura como tan tan férrea tan tan inamovible pero si ocurre lo que les digo ocurre mucho sobre todo en los casos cuando hay aseguradoras o empresas así que el único objetivo es el objetivo financiero nada más que cada año se reporte financieramente un crecimiento económico de resto no importa nada más si no importa las prácticas no importa nada más solamente el el crecimiento financiero ahí es difícil ahí es muy muy difícil conciliar entonces ahí si seguimos con el proceso adelante y miramos a ver qué decide el juez entonces no es tanto que se permita o no se permita sino que es que hay veces que es muy difícil prevenir que ocurran este tipo de cosas y sabe también cuando es más difícil todavía cuando la persona tiene una necesidad grave una persona que está pasando hambre que necesita cualquier cosa y alguien se aprovecha de eso y le ofrece cualquier chichigua para que concilie porque le dicen mire la plata aquí y con esto usted resuelve ya sus necesidades eso se vuelve muy complejo para uno tratarlo porque la persona dice no no es que yo tengo que aceptar porque es que yo no tengo con qué comer entonces yo sé que me están dando en la cabeza yo sé que es muchísimo menos de lo que yo lograría dentro del proceso pero es que yo necesito la plata ya eso se vuelve muy difícil porque desgraciadamente en Colombia tenemos un porcentaje muy alto de la población que se encuentra así y en esa clase de procesos la gente abusa de eso entonces ahí es también el papel de uno de intentar el mejor arreglo posible para su cliente pero hay veces que es muy muy difícil sobre todo por esas circunstancias que les digo a veces es muy complejo por eso porque aún cuando usted le diga no no arregles eso no es un buen acuerdo te están estafando mira que no pero la persona tiene una necesidad imperiosa la persona va a aceptar lo que sea y después ya al entonces le tocará a uno mirar a ver si hay lugar a una lesión enorme o hay lugar un abuso del derecho abuso de posición dominante o cualquiera de estas otras figuras al respecto que se puede dar es más difícil pero se puede dar porque es más difícil porque ya se hizo un arreglo porque ya se hizo una conciliación entonces es complejo que eso se dé pero pues también hay que evaluarlo porque la persona precisamente se aprovechó de la necesidad y del y del y del problema del otro para darle cualquier cosa y eso tampoco está bien y tampoco es ético listo entonces dejemos ahí con lo referente a la conciliación vamos a pasar a la segunda facultad segunda facultad entonces transigir transigir la primera fue conciliar la segunda es transigir esta facultad tiene como objetivo que el abogado pueda suscribir contrato de transacción por su cliente el contrato de transacción yo siempre lo he mencionado es mi contrato o mi método favorito de solución de conflictos por encima de cualquier otro método de de solución de conflictos por encima del proceso judicial de la conciliación del arbitraje la transacción es mi método favorito la transacción es un contrato que está regulado en el artículo mil dos mil cuatrocientos sesenta y nueve del código civil donde se dice que es un contrato por medio del cual las partes ponen fin a un litigio presente o precaven o previenen un litigio futuro dentro del contrato de transacción las partes pueden crear modificar o extinguir obligaciones se hacen concesiones recíprocas así como en la conciliación yo te cedo algo vos me cedes algo y con eso solucionan un litigio que ya tienen entonces por medio de este contrato de transacción vamos a solucionar el conflicto tal que tenemos actualmente en el juzgado llegan a un acuerdo lo firman en escrito privado no requiere escritura pública y entonces se soluciona este conflicto o se previene un litigio que van a tener a futuro esto va a generar después en un proceso divisorio sobre este bien entonces venga más bien resolvamos esto antes de que eso nos lleve a un proceso entonces este pedazo para usted vamos a hacer esto y este pedazo para mí y se resuelve el conflicto porque es mi método de solución de conflictos favorito porque a diferencia del arbitraje de la conciliación e incluso del proceso judicial en la transacción no participa un tercero sino que son las dos partes quienes llegan a un acuerdo no requiere ir a un centro de conciliación o un centro de arbitraje o a un juzgado porque esas otras formas de solucionar conflictos necesitan un lugar específico o sea que se haga el respectivo acto en un lugar específico llamémoslo juzgado o centro de conciliación o centro de arbitraje la transacción no nos podemos citar en un centro comercial en un restaurante logramos acordar y ya no requiere más formalismo que hacer un escrito y que esté firmado por ambos y sin embargo tiene los mismos efectos que una sentencia o una conciliación hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo pero también impone una obligación que a veces es muy compleja de encontrar y es que implica obliga a que las dos partes sean racionales y si algo me ha dicho a mí la experiencia como abogado en estos 11 años que llevo yo ejerciendo es que muchas veces las personas no actúan de manera racional sino emocional sobre todo en el área donde yo manejo que es el derecho de familia las personas no actúan racionalmente sino emocionalmente entonces eso se vuelve un problema porque la persona lo que le digo no está pensando con la cabeza sino con el corazón es que yo no le voy a dar el brazo a torcer porque no porque ni por el barraco me voy a rebajar pero quien dijo que rebajar estamos arreglando un problema échale el número si verán no no y no y no y puede ser el mejor arreglo del mundo y no y no le doy el punto solamente porque no se lleve el punto por no darle la satisfacción y uno dice vos vas a dejar de hacer esta belleza de arreglo solo por no darle el punto y es algo muy común entonces nuestro papel en la en la transacción además de negociar las condiciones las condiciones de la transacción buscando el beneficio de nuestro cliente en la medida de lo posible además de la redacción del acuerdo mismo o la revisión del acuerdo redactado por el otro aplicando nuestro conocimiento jurídico para evitar nulidades perjuicios a nuestro cliente etc etc además de eso tenemos que convencer muchas veces a nuestros clientes de que hagan el acuerdo porque el acuerdo puede estar supremamente bien hecho puede ser supremamente beneficioso pero lo que les digo pero la persona no está pensando de manera racional y es en muchas oportunidades que uno ve que la persona precisamente por no pensar racionalmente deja de realizar unas actuaciones que serían maravillosas perfectos acuerdos para las personas entonces es un problema o sea el contrato de transacción es espectacular no hay que pagarle a un tercero no hay que ir a alguna parte si no hay que vincular a otra persona y pagarle honorarios como en los conciliaciones o en los arbitrajes se puede resolver de manera privada hace tránsito a cosa juzgada presta mérito ejecutivo y demás pero también tiene unas barreras importantes y es que depende de que nuestros clientes estén pensando de manera racional y como les digo esto muchas veces es muy difícil de encontrar sobre todo hablo desde el área en la que yo trabajo que es el derecho de familia porque como el derecho de familia toca tantas circunstancias personales amorosas etcétera muchas veces la persona se queda en esos sentimientos se queda en esa parte emocional y no pasa no evalúa de manera racional entonces ahí también es el papel del abogado decirle hey estás mal mira que no estás haciendo una cuenta de manera racional le pongo un ejemplo en una liquidación de la sociedad conyugal y se propone vea repartamos esto así 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 prefiero quedarme yo en la calle sin un peso pero que ella tampoco vea nada eso lo escucha uno así uno dice pero qué estás diciendo hombre qué estás diciendo como así que te vas a quedar vos en la calle para que el otro tampoco qué es esa ridiculez qué estás haciendo eso no tiene sentido pero lo que le digo hay que sacar a la persona tratar de cogerlo mejor dicho casarlo con un arpón y sacarlo como sacando una ballena del mar de ese de ese bache emocional y hacerle entender que en muchas oportunidades van por separado esa parte emocional con esa parte racional que si bien la persona puede tener razón en sentirse ofendido defraudado golpeado si en sentirse mal por la actuación del otro tiene todo el derecho a hacerlo no por eso se va a perjudicar con tal de que el otro también se perjudique porque entonces eso no tiene sentido si la frase yo me muero pero me lo llevo también a él eso que ridiculeces esa hombre no sería mejor los dos nos salvamos y los dos tenemos algo de beneficio hombre le tocó pero a mí también me tocó haz que me quedo con la satisfacción te quedas con la satisfacción pero en la calle y además eso no va a pasar porque es que hay algunas clases de procesos como por ejemplo lo que les digo en la liquidación de la sociedad conyugal donde obligatoriamente al otro le tiene que tocar algo no hay una forma jurídica en la cual yo pueda hacer que en una liquidación de la sociedad conyugal normal no le toque al otro porque habrá unos eventos que entonces que si pasa esto que si pasa lo otro bueno sí pero estamos hablando de una situación normal entendiendo ese tipo de cosas que eso no va a pasar ya uno le tiene que decir venga a ver este es un buen acuerdo esto es una buena cosa y lo otro es que si usted es el que está redactando el acuerdo pues ahí el cliente tiene una garantía de que las cosas están haciendo bien y ahí es donde los abogados tenemos siempre que actuar pensando racionalmente porque es que yo también he visto el caso de que la parte actúa de manera emocional no racional y el abogado también y uno dice pero espérate qué problema tenés vos como abogado con la contraparte con una persona que vos no conoces qué problema tenés con el otro abogado que es un colega que está haciendo su trabajo igual que vos y uno ve que muchas veces se lo toman de manera personal lo que les digo de personal emocional y uno dice pero pero por qué entonces ese es una parte fundamental de nosotros cuando haya que actuar de manera racional si nuestro cliente no puede por las lo que implica el conflicto nosotros sí lo tenemos que hacer y tenemos que recomendarle la mejor forma de solucionar conflictos porque es que cuando se contrata un abogado no solamente usted está contratando un legionario alguien para que vaya a pelear en el circo romano que es el juzgado sí que vaya a enfrentarse allá con capa y espada usted está buscando es un asesor jurídico una persona que te asesore y te brinde todas las opciones y te lleve hacia lo que más te conviene esa es al menos la visión que yo tengo del abogado que usted contrata una persona que te está asesorando para que tus decisiones sean las mejores denme un segundito que Juan Camilo levantó la mano primero Juan Camilo profe precisamente pues ahora que usted habla de esto de la separación de la sociedad conyugal y todo el asunto una amiga hace poco me preguntó digamos en el caso de la unión marital de hecho que muchas veces se forma esa sociedad patrimonial digamos en similitud con la sociedad conyugal que si hay una forma de evitar que eso se forme ¿hay alguna manera en la que uno pueda vivir con una persona los dos años digamos estar juntos como una pareja pero que esa sociedad no se forme en los dos casos tanto en el matrimonio como en la unión marital se puede con una cosa que se llaman capitulaciones matrimoniales o capitulaciones maritales para el caso de la unión marital de hecho ¿qué es esto? un acuerdo que hacen las personas en el cual se establece que no se va a formar la sociedad conyugal de modo que lo que consigue Pedro es de Pedro lo que consigue María es de María ¿en qué momento habría lugar a cosas así? si los dos a la hora de conseguir un bien lo ponen 50-50 de resto no de resto lo de Pedro es de Pedro lo de María es de María ¿cuál es el problema de esto? que requiere que las dos partes firmen la capitulación no es unilateral pero si se puede hacer y en las dos tanto el matrimonio como en la unión marital de hecho se puede acordar que no se forme la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial y de esa manera evitar digamos esos conflictos futuros que puedan ocasionarse por eso yo no creo que eso sea necesario es decir yo no creo que la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial cause conflictos si usted piensa racional mente es decir yo soy casado es algo de la vida real yo soy casado y soy abogado y me manejo en derecho de familia y sin embargo yo no firmé capitulaciones matrimoniales ¿por qué no? porque entonces uno diría no pues un abogado sería el primero en firmarlas porque es que yo dije ver los bienes que yo tengo para mi matrimonio son tales los bienes que mi esposa tiene para el matrimonio son tales para mí el hecho de que nosotros nos casemos y que a partir de ahí las cosas que consigamos sean 50-50 es como jugar un juego cuando cualquiera de nosotros nos ponemos y vamos a jugar parques o ajedrez o lo que sea lo primero que hacemos es bueno ¿cuáles son las reglas? a las reglas es que esta ficha se puede mover así las reglas es que cuando pasa este cosito aquí bueno ¿cuándo se gana? ¿cuándo se pierde? ah se gana cuando haces esto se pierde cuando haces esto puedes hacer esto esto no lo puedes hacer y entonces empezamos a jugar sí o no dependiendo de si estamos de acuerdo o no en las reglas porque uno muchas veces dice listo vamos a jugar parques de piedra en piedra o normal no de piedra en piedra pero es que así es más pelle porque nos demoramos más juguemos lo normal primero nos tenemos que poner de acuerdo antes de empezar entonces yo dije lo mismo listo las reglas son esas todo lo que consigamos de esta manera va a ser social ok si yo ya sé que esas son las reglas ¿qué problema tengo yo con eso? esas son las reglas yo las conocía desde el principio estaba de acuerdo con esas reglas entonces yo sé que si yo me llegara a divorciar entonces hay que hacer un recuento de cuáles fueron los bienes conseguidos y hay que repartir de esta y esta manera aplicando estas reglas ya no tiene eso no tiene problema la cuestión está en que muchas veces las personas no conocen las reglas entonces ahí es donde se genera el problema porque si usted no conoce las reglas y antes de empezar a jugar no nos ponemos de acuerdo cuáles son las reglas cuando llegue en determinada circunstancia entonces ahí es donde se está el problema ¿sí? todos hemos visto un partido de fútbol donde hay una discusión sobre qué es penalti o no es penalti y eso es con las reglas ya establecidas y supuestamente conocidas por todos imagínese que alguna de las dos partes no conociera una regla entonces empieza a generar una cantidad de problemas ahí de cuenta de eso entonces la cuestión está en volvemos a lo mismo el pensamiento racional y el pensamiento racional ¿qué lo da? primero que todo el conocimiento previo de las circunstancias los efectos las condiciones ¿sí? las consecuencias de lo que uno está haciendo o dejando de hacer si la persona no lo conoce entonces es el papel del abogado explicarle cuáles son las consecuencias cuáles son los efectos qué es lo que puede pasar si pasa esto qué es lo que puede pasar si deja de pasar aquello porque usted brindándole el conocimiento a la persona dándole las reglas del juego la persona ya puede lograr entender el problema es que muchas veces ni aún con el conocimiento la persona se aleja de ese conocimiento o de esa decisión o de esa actuación emocional y no racional entonces eso es un problema ¿quién era la otra persona que iba a decir algo? profe yo dígame pues cuando estaban mencionando que los abogados siempre van como o no los abogados no las personas creen que que siempre van a ahí como si todo fuera un problema y es porque considero que el mismo abogado ha vendido esa concepción ¿sí? o ese pensamiento o sea no es que yo soy su abogado y es que yo lo represento y como usted dice o muere él o muero yo pero aquí alguno se ha jodido entonces como ya hay esa concepción el cliente o la persona ya tiene ese ese mal pensamiento para decirlo mejor y por eso surge incluso desde la misma desde la misma carrera porque es que mire que básicamente derecho se ha transformado básicamente en una escuela de gladiadores ¿en qué sentido? ¿dónde está el enfoque del derecho en una carrera normal? yo le enseño a usted procesal civil procesal penal procesal laboral procesal administrativo que el proceso es así que el proceso es así que ta 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 y si acaso usted tendrá una materia que se llama métodos alternativos de solución de conflictos ¿cuántas veces nosotros tenemos alguna materia que se llame negociación asertiva o negociación efectiva? evaluación de problemas y oportunidades entonces mire que si usted analiza ¿por qué esa circunstancia? o sea ¿por qué los abogados a veces son pleitómanos y no propenden más por soluciones alternas que puedan ser más efectivas? y uno dice ¿por qué ocurre esto? eso empieza desde el mismo desde la misma educación del derecho donde no se hace un énfasis fuerte porque el proceso judicial no es la única ni la mejor forma de solucionar conflictos la mejor forma de solucionar conflictos en todo el mundo es el diálogo no hay una mejor manera en absoluto pero el diálogo implica que haya una comunicación asertiva entre las dos partes que las dos partes puedan comunicar su propuesta o al menos su pensamiento y que el otro al menos escuche qué es lo que piensa el otro y en la medida en la que yo hago esa comunicación y luego escucho la del otro podemos llegar a un entendimiento o no pero esa es la mejor forma de solucionar conflictos entonces nosotros como abogados y estoy hablando de ustedes tenemos que entender una cosa si sabemos desde el principio que el diálogo es la mejor forma de solucionar conflictos que el proceso no es la mejor forma de solucionar conflictos aún cuando estudiemos la carrera que tenga un énfasis específico en el proceso judicial nosotros siempre tenemos que dejar claro que hay que conocer el proceso porque el proceso es complejo tiene una cantidad de reglas las leyes y eso hay que conocerlo y es una parte fundamental de nuestra actividad profesional pero siempre teniendo en cuenta que el proceso no es la mejor forma de solucionar conflictos yo diría antes que es de las peor citas que hay otras formas de solucionar conflictos que puedan ser más efectivas y tercero que solucionar procesos por un método alternativo no te hace menos abogado porque hay personas que también piensan eso una persona que imagínense un abogado que todo lo solucionara por conflictos por métodos alternativos entonces uno diría no pues valiente abogado si nunca nunca va a juicio no pues debe ser buenísimo pues sí sí debe ser buenísimo porque si esa persona es capaz de lograr que todos los conflictos se resuelvan sin llegar al proceso maravilloso incluso nosotros que somos tan dados a pensar en otros países en Estados Unidos por ejemplo si es muy diferente el asunto allá las personas saben que hay dos etapas la etapa prejudicial donde intentamos por todos los medios resolver y que si no se puede entonces si ya nos vamos a la corte que eso y a la corte solamente con el hecho de decir es que si no arreglamos vamos para allá eso ya es una fórmula de negociación es que nos sentamos y arreglamos o nos vemos en la corte no 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 esperes 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 no hay que llegar tampoco a eso espere venga hombre tampoco amenace así de esa manera es básicamente como cuando uno dice bueno arreglamos o nos damos en la cara así que la gente no 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 pero espere venga como nos vamos a poner así porque es un conflicto más maluco en qué sentido la decisión no depende de las partes la decisión se impone por un tercero si se demora más es más estresante vale más en honorarios en tiempo en todo entonces teniendo uno ese concepto uno dice ok cuál es la postura que yo quiero asumir para el ejercicio de mi profesión yo quiero ser un buen abogado cómo obtengo eso cómo digo yo que soy un buen abogado porque no he perdido ningún proceso porque yo siempre gano y siempre los jueces están de acuerdo conmigo porque yo siempre obligo a que se cumpla la ley o porque siempre trato de resolver el conflicto de la manera más efectiva para mi cliente porque siempre estoy pensando en el beneficio del cliente y no en el beneficio mío sino en el beneficio cuál es la mejor forma de solucionar un conflicto un determinado asunto cuál es la forma más eficiente y más eficaz de solucionarlo yo creo que si uno piensa en esos términos de eficiencia y eficacia en el beneficio del cliente usted hace un mejor trabajo y tal vez cobra menos en el sentido de que se cobra menos por conciliaciones y transacciones y demás que en los procesos pero si usted resuelve más procesos de esa manera y más rápido a la final termina ganando más además que la gente te va a empezar a contratar no sólo para resolver conflictos sino para asesorar y que no se generen conflictos que esa es otra cosa que los abogados siempre pensamos como solucionadores como los bomberos apagar el incendio pero muchas veces nosotros también podemos actuar preventivamente como lo que pasa con los asesores jurídicos de las empresas mire que las empresas lo entendieron hace años y casi todas las empresas grandes tienen al menos un abogado de planta que está revisando los contratos las actuaciones las cosas para que no lleguen los procesos judiciales para que lo que haga la empresa se trate de solucionar antes incluso de que se presente el problema entonces venga revisemos ese acuerdo que vamos a hacer venga revisemos ese contrato venga redactémoslo y qué fatal si pasa esto ven y cómo podemos buscar esto para que no se nos presente una demanda futura si las empresas lo entendieron y dijeron venga actuemos preventivamente y entonces se contratan abogados para eso si nosotros pudiéramos crear la conciencia en las personas del abogado preventivo como lo tienen las empresas hace años en el sentido de que la persona busque su abogado preventivamente no correctivamente sino preventivamente eso reduciría muchísimo los procesos lo cual haría que si hay menos procesos en la rama judicial la rama judicial actúe más rápido si además le ponemos también lo de las más solución por métodos alternativos eso también reduce la cantidad de procesos en la rama judicial y al reducirse la cantidad de procesos los procesos se resuelven más rápido y si todo esto funciona de manera efectiva entonces usted tiene una justicia que funciona más rápido y mejor unos métodos alternativos que dan solución a muchos conflictos y tenemos personas que están previniendo conflictos eso que hace que todo crezca y usted en eso lo puede medir en términos de producción del país de economía de bienestar de generación de empleo en fin o sea esos cambios de mentalidad si usted logra hacer esos cambios de mentalidad de manera general eso sí puede transformar el país y entonces usted dice ay pero Daniel tan soñador eso qué va a pasar pues yo lo estoy tratando de hacer con ustedes entonces yo en este momento tengo 23 personas que me están escuchando si 10 de las personas que están aquí al menos se quedan con algo de esa idea y empiezan a aplicarlo esas personas lo empiezan a replicar y se vuelve como el COVID ¿sí? con uno se lo dice al otro y el otro al otro y el otro al otro y de pronto se va expandiendo el asunto entonces lo que yo quiero intentar con este tipo de clases además de presentarle a usted el conocimiento técnico de las otras facultades que tiene que tener el abogado dentro del poder es mostrarle la posibilidad de que nuestra profesión no es ir a pelear a un juzgado únicamente nuestra profesión es más que eso nosotros no somos legionarios del derecho ese es algo demasiado reduccionista nuestra función es un asesor que le puede dar a la persona la mejor forma de solucionarlo y que cuando las personas no pueden solucionar un conflicto por sí solos puedan acudir donde otra persona que les ayude a solucionarlo y además que nosotros podemos prevenir la formación de conflictos nuestras funciones van más allá de eso y no solamente estamos hablando dentro del área que yo manejo que es derecho de familia estamos hablando de todas las áreas todas absolutamente todas y eso genera otras cosas entonces si intentamos tener en cuenta que el proceso es muy importante y que es muy necesario estudiarlo y demás pero que también es muy importante saber qué otras formas de solucionar conflictos hay cómo se hacen cuáles son los beneficios juntando esas dos cosas muy bien nos vemos mañana para continuar con el tema listo hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego Felicia chau Gracias. 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 Gracias.